¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Gente de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video Y pues el día de hoy les traigo un videazo, un video que sé que les encantará Porque como pueden estar viendo en el título, les traigo tutorial de cómo tener ropa gratis Completamente fácil y rápido en Roblox Y pues nada chicos, yo sé que a muchos de nosotros lo que más nos gusta en Roblox Es poder personalizar al máximo nuestro avatar y pues la ropa justamente es de las cosas más importantes Así que pues nada chicos, el día de hoy les traigo un tutorial para poder tenerla sin gastar ningún Roblox Sin tener ningún Roblox en tu cuenta, completamente gratis y muy rápido y fácil Así que pues nada, sé que les encantará mucho este tutorial Y pues síganme los buenos con todos los pasos que les voy a dar a continuación Para desbloquear y tener esta ropa lista para ponerla aquí en nuestro avatar Así que pues nada chicos, sigan los pasos que les voy a dar a continuación Y pues agradecerles mucho, ya saben que estamos trayendo todos los tutoriales aquí a este canal Todas las cosas nuevas que están saliendo Y pues hace un momento subí un video y ya tiene 700 likes Así que 730 likes Ya saben, dejen su like a todas las personas que estén dejando su me gusta en los videos O sea, es fácil, rápido y gratis Deja tu like, suscríbete al canal Y una vez que estés suscrito, que no se te olvide poner, no sé, cualquier comentario Pon buen video, me gustó el tutorial, lo que sea Y el signo de más y tu nombre de Roblox Asegúrate de poner tu nombre de Roblox bien Ya saben que voy a estar sacando ganadores Ya que ustedes lo comenten Yo simplemente me voy a ir comentario por comentario Y los voy a estar mandando Robux Así que todos ahorita mismo a dejar su like Si yo veo que no dejan su like Pues no van a estar participando Si no comentan, pues como voy a sacar a ustedes de ganador Así que pues nada, dejen su like De igual manera, un paso muy importante es suscribirse Y pues yo simplemente voy a estar copiando su nombre Me voy a ir a Roblox Voy a ir a mi grupo de Roblox Y voy a mandarle Robux Así que les recomiendo estar dentro de mi grupo de Roblox Que tiene más de un millón de miembros Que pues todos ellos son suscriptores Y pues yo simplemente me voy a venir aquí Voy a poner su nombre Roblox Ahí ya si está en el grupo Y le vamos a mandar Robux Muy fácil, muy sencillo Miren, aquí me pide verificación La ponemos en un momento La ponemos Y pues se mandan los Robux Como pueden ver ahí se mandaron Y pues si hay Robux Muchas felicidades Espero que compren pues lo que quieran Si quieren comprar No sé El accesorio que les alcance O igual si ya tienen Robux Pues que compren otro más chido Y pues nada Aquí vamos a pasar A ver, vamos a sacar más ganadores Como les digo Yo los voy a estar sacando aleatoriamente Ya saben chicos Cada ganador Pues se lleva bastante Robux A su cuenta Y pues pueden comprar muchas cosas Así que espero a todos participando Miren, otros 100 Robux Felicidades Y pues vamos ahora si a comenzar con el tutorial Ya saben, espero a todos participando Les voy a dar Ya ahorita mismo Empiecen a hacer todos los pasos Que no se les olvide Porque después se les olvida Y no ganan Robux Muchos dicen Ay, es que no gano Pues no comentan No dejas tu like Y no te suscribes Porque pues ya ven Que en cada video Estamos sacando ganadores Pero bueno chicos Ahora si comenzamos Con este tutorial Para completar este tutorial Es muy sencillo Plebes En la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando Un link El cual va a decir Ropa Gratis Aquí Ropa gratis Aquí Ustedes le van a dar click Al que quieran Es el mismo Así que Y los va a estar mandando Directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech En donde pues tienen Un montón de tutoriales Y uno de ellos Es como conseguir ropa En Roblox Si, así como lo escuchan Ropa completamente gratis Como desbloquearla Y si ustedes pues Están viendo el tutorial Pues simplemente bajan un poco Aquí te explica Todo lo que debes de saber Obviamente pues yo Se los dejo ahí Para que lo lean Yo ya lo leí Y pues ustedes pueden Conseguir mucha ropa Si se vienen a estos botones De acá chicos Como pueden ver Aquí tienen todo Camisetas Pantalones Accesorios Paquetes Pelo Todo lo gratis Simplemente aquí dice Si deseas conseguir ropa gratis Dale click Al artículo que más necesites Igual aquí también dice Como conseguir ropa gratis En Roblox A ver Vamos a darle por aquí Aquí también te enseña Un tutorial de como conseguir Robux En Roblox Así que Ahí se los Se los enseño Como pueden ver aquí Te enseña como iniciar Y como empezar Así que pues Ahí se los dejo Pero bueno En estos botones De colores Si ustedes quieren camisetas Pues le dan en las camisetas Obviamente Y los va a estar mandando Directamente A esta parte En donde están Todas las camisetas Gratis Como pueden ver Esta camiseta es gratis Y ustedes la pueden Concanjear Obviamente Yo sé que muchos de ustedes Tienen el personaje Así como yo O sea El personaje así Como cuadradito Pero estas camisetas También se pueden utilizar Son moldeables Así que vamos a ponernos La camiseta Miren Es una camiseta Bastante cool Miren Incluso se me hace Que se mira mejor Que la que traía Pero Ustedes pueden hacer Sucesivamente Con los pantalones Con todo O sea La verdad Está bastante padre Miren Vamos a entrar Otra vez a camisetas Y pues les enseño Un poco De todo lo gratis Que está Plebes Hay muchas cosas Gratis en Roblox Que tú no sabías Obviamente Todas estas Están como En un apartado especial Y pues Es muy difícil Encontrarlas Así que Obviamente Lo que quiere Roblox Es mostrarte Todas las cosas Que valen Roblox Antes Para que tú Las compres Y no veas De que si Existen cosas Gratis Entonces Pues aquí Simplemente Vienes Y pues Si quieren Pantalones Se vienen aquí Y aquí Encuentras Pantalones Gratis Miren También Vamos a ponernos Estos pantalones Incluso dice Roblox Por este lado Compramos Pueden ver De que si Me da las cosas Muchos dicen Es que no funciona Pues si funciona Bro Mira los pasos A ver ¿Dónde está el pantalón? Roblox no quiere Que me ponga el pantalón A ver Vamos a actualizar De nuevo Aquí está el pantalón Miren Y pues Vamos a ver Por favor Oiga Se mira chido Es como un pants Está muy padre Y pues A los que tienen Personajes así como yo Pues no se preocupen Que si funciona Este tipo de ropa Y pues así Con todas las cosas Plebes Se los recomiendo mucho Y pues si tú Comentas De que vienes De parte mía En este tutorial Que ya saben Que es patrocinador Del canal Gaming Tech Yo les voy a estar Mandando Roblox Plebes A todas las personas Que estén entrando Por aquí Y estén poniendo Mi nombre De que vienen De parte de aquí Y pongan su nombre De Roblox Vamos a estar sacando Ganadores con este Patrocinador De igual manera Pues los invito A que le den aquí En juegos Roblox Y pues aquí Tienen muchos Tutoriales más Y si entran Y si entran a juegos Roblox Aquí vas a tener Como regalo De la página 800 Robux Plebes Así que Pues nada Que esperan Que esperan Ya ustedes no Consiguen Robux Porque no quieren Entonces Bueno chicos Yo me despido Los veo En el sitio Y pues ya saben Caje los 800 Robux Del sitio Que están regalando Y pues toda la ropa Gratis Ya saben Los quiero Bye Bye